Yo tuve la suerte en radio que salió Cacho conmigo, se reía, dijo me han hecho cosas peores que matarme, nada, pero quiero decir, me parece que el periodismo, colaboremos, colaborar no significa hablar bien del gobierno, ojo, no estoy hablando de eso, ni de la oposición tampoco, muy bien Orteli, digo, laboremos un poquito más muchachos, no puede ser que porque el diario va al lado, sube algo, yo lo copio, pego la nota, hay páginas web que pegan notas del diario con la competencia sin cambiarles una coma. Y hay una presión para eso. Entonces, calmémonos un poco, sabemos que la premisa es importante, pero publicar un dato falso de que alguien está muerto cuando no lo está, publicar, contarlo, decirlo, tele, radio, donde fuera, no corresponde. Y yo confieso que me ha sorprendido, como no estuvimos, dije estoy esperando a ver que alguien lo diga, bueno lo digo yo, no quiere decir con esto que yo me eximo, no, me incluyo en el error, aunque particularmente no lo terminé, pero no importa, pude haberlo cometido, digo, me parece que los periodistas, yo lo sumo también, no se puede decir cualquier cosa, como decía Carmela, y porque estamos en la greta, entonces digo esto, digo lo otro. Nada, me parece que pasó como largo el tema de Cacho Grigol y me parece que no me lo confirman, y si no te lo confirman, no lo digas, y no me lo confirman, pero por eso estamos, para confirmar un dato, si un dato no está confirmado, no se dice al aire, eso en una época se llamaba periodismo, no es tan complicado.